Hola, ¿se escucha? Bien, soy incómodo, me gusta caminar. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero honor y un placer volver a estar en las aulas del Congreso de APRESID. Para quienes no me conocen, como decía Laila en la biografía, yo estuve 10 años relacionado con la institución, así que me siento en casa. Así que agradezco la invitación a APRESID de participar de este taller. La idea es contarles un poco en qué está trabajando la provincia de Santa Fe, específicamente el Ministerio de Producción a través de la Secretaría de Agricultura. Evidentemente esto es un taller, no está previsto que sea yo el único que habla, interrumpan las veces que haga necesario, comentarios, estaría bueno que sea un intercambio de ida y vuelta para que sea más entretenido para todos. Y aparte va a enriquecer mucho el funcionamiento que tenemos pensado para la provincia. Vamos a hacer un rápido repaso, después en todo caso habrá tiempo para preguntas al finalizar la presentación. Santa Fe profesionalizando el campo con una mirada sustentable. El porqué de este título, les voy a contar un poco el final, les voy a spoilear el final de la presentación. Lo que estamos trabajando en Santa Fe es la idea de desarrollar o de promocionar o implementar buenas prácticas agrícolas, específicamente a través de la figura del corresponsable agronómico, que es una figura que desarrollamos en conjunto con el colegio, con el CIASFE, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe. Creemos que las buenas prácticas, sobre todo las dos buenas prácticas que vamos a explorar a lo largo del taller, son dos buenas prácticas que son claves, que son cruciales para la sustentabilidad. Y de esta manera la mirada profesional o el visado profesional de un ingeniero agrónomo le reviste justamente ese carácter de profesionalizar las buenas prácticas. Básicamente, para comentarles un poco cuál fue el desarrollo que tuvo la actual Ministra de la Producción, Alicia Siciliani. Ella ingresó en diciembre del año pasado y lo primero que se hizo fue un trabajo de revisión estratégica de todas las líneas, planes, acciones y programas que se estaban llevando a cabo en el Ministerio. En este repaso de todo el accionar, o a través de este repaso de todo el accionar, se establecieron tres ejes estratégicos que son los tres ejes que centralizan o que enfocan todo el accionar del Ministerio. El primero es Producción Sustentable, donde obviamente la Secretaría de Agricultura tiene fuerte accionar. Esto no quiere decir que Secretaría de Agricultura no participe en los otros ejes, pero principalmente Secretaría de Agricultura y Ganadería están relacionadas con la Producción Sustentable. La Competitiva de la Innovación, donde están Santa Fe Global, la Agencia Santa Fe Global, el Comercio Interior, Industria. Y por último, el Desarrollo Territorial, donde está particularmente la Secretaría de Desarrollo Territorial y la Secretaría de Turismo. Como se darán cuenta, quienes no conocen cómo es el Ministerio de Producción en la Producción de Santa Fe, es un ministerio muy grande, muy amplio, muy complejo si se quiere. Tiene siete secretarías, en realidad ocho, con la de Planificación Estratégica. Estas siete secretarías tienen actividades desde agrícolas, ganaderas, recursos naturales, lechería, industria, turismo, comercio interior, comercio exterior, como se dan cuenta, es un ministerio con muchísima actividad, con mucho funcionamiento. Entonces, el trabajo de ordenamiento estratégico y poner un norte y que toda la estructura entienda claro hacia dónde estamos yendo y por qué estamos haciendo cada cosa, fue un valor agregado muy importante para el arranque de la gestión de la Ministra. Nosotros nos vamos a concentrar principalmente en lo que es el eje de producción sustentable. En este caso, la Provincia de Santa Fe tiene una particularidad, que tiene algunas leyes relacionadas a buenas prácticas agrícolas. Desde hace mucho tiempo, lo que vimos cuando hicimos un rápido diagnóstico del funcionamiento o de la implementación práctica de la ley, veíamos que había mucho por mejorar. En este caso, la ley 10.552 de conservación y manejo de suelo, una ley que tiene ya 30 años, tuvo implementaciones prácticas muy buenas durante la década del 90, que de alguna manera promovió o facilitó el acceso de muchos productores a la siembra directa, incentivándolos con una merma del impuesto inmobiliario. Y actualmente nosotros vemos en este sentido dos temas que son críticos para esta ley. La palabra sustentabilidad, que es una palabra que está en boca de todos, todo el mundo habla de sustentabilidad y está como en jaque, como en crítica constante. Nosotros en la provincia de Santa Fe y en general en la región núcleo del país, tenemos lo que muchas veces se llama el modelo, que se le llama el modelo como si los productores estuvieran organizados de alguna manera con el modelo sojero, con el modelo de extracción, la sustentabilidad y la posibilidad futura de producción de nuestros suelos está todo el tiempo en análisis o en cuestionamiento. La ley de conservación de suelos nos permite a nosotros como ministerio regular, somos autoridad competente para regular el uso del suelo y para asegurar justamente la sustentabilidad. Y en cuanto a información, sabemos que estamos en la era de la información, en la era de la gestión de la información. Es clave y central tener las herramientas de manejo de información que nos permitan a nosotros como Estado poder tomar mejores decisiones y transformar esa información en políticas públicas. Ahora, ¿cómo hacíamos o cómo hacemos o cuál es la propuesta que estamos planteando para de alguna manera regular y promover la implementación de buenas prácticas en cuanto al suelo? La ley habla de que el control y la prevención de todo proceso de degradación de suelos, recuperación, habilitación, mejoramiento de tierras para la producción y la promoción de la educación conservacionista, el Ministerio es autoridad competente, como yo le decía. En este sentido, nosotros nos hemos propuesto como objetivo, un objetivo final, alcanzar que la totalidad de los predios productivos de la provincia presenten un plan de manejo, un plan de manejo en el cual el productor explicite con la firma de un profesional ingeniero agrónomo cuáles van a ser las secuencias de cultivos, cuál va a ser el sistema de producción que va a utilizar y cuál va a ser el manejo nutricional que le va a dar a cada cultivo. Para esto, la ley nos habilita, digamos, como Ministerio de la Producción, a través de la conformación de un observatorio de suelo que ya está conformado desde julio del año pasado y que ha tenido una serie de reuniones, ahora les voy a contar un poquito más, es una red interinstitucional de expertos que asesoran al Ministerio en cuanto a la determinación de estas áreas de riesgo de pérdida de suelo. Digo pérdida de suelo porque los riesgos pueden estar tanto por erosión hídrica eólica, por agotamiento de los nutrientes, puede ser por desmineralización en el caso del carbono, de la pérdida de materia orgánica, o por anegamiento o por una diferencia de balance hídrico, digamos, si tenemos problemas de anegamiento o falta en el caso de sequía que después generan emergencia. En estos riesgos, cuando uno piensa la provincia con cada uno de estos riesgos, nos damos cuenta que toda la provincia está con riesgo de algún tipo de pérdida o de degradación de los suelos. Es por esto que nosotros creemos que es lo que va a ser muy importante poder declarar la provincia en su totalidad bajo riesgo de alguno de estos factores de pérdida de suelo para poder de esa manera obtener o exigir que el productor presente un plan de manejo, aunque sea sencillo, como yo les decía, los factores o los valores que va a tener que cargar el productor son secuencia de cultivos y manejo nutricional por cada uno de esos cultivos. De esta manera, una plataforma, bueno, esto si se hace, como les voy a contar un poquito más tarde, a través de una plataforma digital de carga online, nos va a permitir al Estado tener conocimiento real de cuál es el planteo técnico que va a tener cada productor en cada uno de los predios. Ustedes saben, y si no se los comento, la provincia de Santa Fe ya está, digamos, hoy trabajando en base al registro único de producciones primarias, que es el RUP. El RUP tenemos arriba de 28.000 registros, es decir, que estamos en un alto porcentaje de adopción, los productores le brindan información al Ministerio de Producción en cuanto a cuál es el manejo productivo que dan a sus parcelas. Todas las parcelas están georreferenciadas, están a través de Catastro, tenemos acceso a esa información y hoy sabemos quién está detrás de cada uno de esos predios. Si a esto le sumamos en un futuro un plan de manejo, vamos a poder saber exactamente cuáles van a ser los cultivos y cuál va a ser el manejo nutricional que se le va a dar a cada predio. Acá en este caso yo estoy hablando de, en términos futuros, ¿por qué es en términos futuros? Porque la realidad es que el Observatorio de Suelos todavía está trabajando, este lunes tuvimos una reunión de avance bastante en este sentido que yo les estoy contando, pero no está totalmente definido. Es decir, el Ministerio convocó al INTA, a las universidades, a los colegios de ingenieros agrónomos, al CONICET y a otras instituciones, a otros ministerios y todos están colaborando en un Observatorio de Suelos que está desarrollando estas recomendaciones hacia la provincia. Con respecto a la plataforma online, bueno, los que les contaba recién, vamos a poder ingresar estos datos y a través de la simulación, hoy la provincia ya cuenta con mapas 1 en 50.000 de cada uno de estos riesgos que yo mencionaba, el riesgo de erosión, el desbalance de agua por consumo excesivo o por déficit de consumo, el de carbono, balance de carbono, y el de los nutrientes. Es decir, que nosotros podemos confrontar en tiempo real, ante la carga de cada uno de los planes de manejo, cómo va a resultar en cada uno de estos parámetros, o de indicadores en realidad, como se llaman en el Observatorio de Suelos. Esto nos va a permitir, como Estado, como Ministerio de la Producción, a través del profesional firmante del plan de manejo, concientizar al productor de que con este manejo que está planteando, está, de alguna manera, incumpliendo con alguno o con todos estos indicadores. ¿Se entiende? Hasta acá. Bien. Esto sabemos que nos va a dar justamente esa herramienta. Tener la información y poder concientizar al productor, a raíz de la firma de un ingeniero agrónomo, de que el productor entienda de que con este manejo no está cumpliendo con alguno o varios de estos parámetros. No está desarrollado todavía, porque si lo diría, faltaría la verdad, un poco me consultaba la señora, cuáles van a ser los beneficios o los premios para quienes tengan los cuatro relojes en verde y confronta a los castigos de quienes tengan los cuatro relojes en rojo, por decirlo de una manera gráfica. Incluso, de hecho, estamos pensando en poner semáforos en cada uno de estos indicadores para que el productor lo visualice claramente. No está claro, no está definido. Lo que sí está claro y está arriba de la mesa en el observatorio de suelo y se está discutiendo el día de hoy, es que estamos buscando desarrollar premios específicos para aquellos que apliquen las buenas prácticas y cumplan con un manejo sustentable versus los castigos para aquellos que no lo hagan. Hoy no les puedo dar certezas de cuáles van a ser ni unos ni otros. La otra ley que tiene la provincia de Santa Fe, que fue pionera en su momento y que también tiene el año 91, más de 30 años, es la ley de fitosanitarios. Esta ley que hoy en día no está, digamos, está vigente, se está cumpliendo, pero no es el grado de cumplimiento que esperaríamos para... Perdón, me había apagado el teléfono. Esta ley que regula con respecto a la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agrícola a través de la correcta y racional utilización de productos fitosanitarios. De nuevo vamos a ver que está muy en boga, que está en análisis y cuestionada por la sociedad en su conjunto. Y de alguna manera, las dos palabras que nos retrotraen al trabajo es la contaminación y la información. La contaminación porque lo que es obvio es el riesgo que tenemos cuando manejamos productos fitosanitarios que tienen toxicidad y eso no hay que desconocerlo. Y por otro lado, el grado de información que tenemos desde el Estado de qué es lo que está sucediendo en cada una de las parcelas, en cada uno de los campos. Seguramente hoy, y a través de las acciones que ha llevado el Ministerio en conjunto con otras instituciones del sector en los últimos años, tenemos un grado de conocimiento un poco mayor, en algunos casos mayor, en otros casos menor, pero bastante información con respecto a lo que es la zona periurbana, es decir, las aplicaciones de fitosanitarios que se dan en torno a las comunas, a los distritos, a los pueblos. Pero tenemos que tener información o queremos tener información de qué es lo que está pasando campo adentro, lejos de las comunas y en zonas bien rurales, donde no haya un conflicto campo-ciudad. Para esto, cómo lo pensamos resolver o cómo se nos ocurre que lo podemos resolver, es también con una plataforma digital online que nos permita a los productores, mejor dicho, a los ingenieros agrónomos que asesoramos a los productores, cargar todos los datos necesarios que obliga la ley para una receta agronómica, en forma online o en realidad en forma offline también, porque uno va a poder cargar los datos de las recomendaciones para cada lote en relación al RUP, y de esa manera vamos a poder cargar como una orden de trabajo que se designa a un aplicador específico que tiene que estar habilitado para tal fin, con una máquina matriculada y habilitada para tal fin. De esta manera, esto ya sí está en desarrollo, a diferencia de la plataforma de los suelos, esto está en desarrollo y está en un grado bastante avanzado. La idea es esta campaña de grueza ponerla a disposición de los productores y de los ingenieros agrónomos y testearla durante toda la campaña de verano, para el año que viene ya tenerla como único medio de carga de recetas agronómicas. De nuevo aparece la figura del corresponsable agronómico, como les decía yo al principio, creemos que detrás de cada pulverización que se haga en la provincia tiene que haber una receta y tiene que haber una prescripción profesional. Es lo que la ley exige y estamos trabajando para que eso se cumpla en la totalidad de los casos. Esto también, al ser a través de una plataforma digital, nos va a permitir contar con la información de específicamente cuáles son las pulverizaciones que se realizan o que se están realizando en toda la provincia. En un futuro, esta plataforma, en un futuro digo porque es probable que esta campaña de grueza salgamos con una plataforma que esté en modo piloto para poder testearla. En un futuro, el ingeniero agrónomo que va a tener una clave específica, un usuario específico para poder acceder a esa plataforma digital, va a poder elegir cuál es el RUP que está asesorando, cuál es el RUP donde se va a hacer la pulverización. El RUP es la parcela que identificamos a través del registro único. Y en esa parcela, con el análisis que haya realizado el ingeniero en función del cultivo, en función de las plagas, en función de la necesidad de hacer una pulverización con productos fitosanitarios, va a poder elegir qué máquina va a ser la encargada de hacer el trabajo, qué operario va a ser encargado de hacer el trabajo y cuáles van a ser los productos recomendados, incluso con recomendaciones con respecto al momento del día, con respecto a los vientos y a las condiciones atmosféricas de la aplicación. Esa carga que hace el profesional ingeniero agrónomo se le designa a un operario, como decíamos antes, y ese operario va a ser el encargado de cerrar la receta al día o al momento de la pulverización, va a poder cargar cuáles fueron las condiciones atmosféricas reinantes en ese momento, incluso el horario específico al cual se hizo. Si bien hay un rango, el ingeniero le puede designar un rango específico de horas al cual hacer la aplicación, él va a poder poner específicamente la hora que la hizo. Y de esta manera se cierra el registro de la receta agronómica. Esto, como yo les decía hace un ratito, ya está en desarrollo y esperamos para inicios de la campaña gruesa de este año ya tenerlo cargado online. Para que todo esto suceda, lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Agricultura, estamos desarrollando el programa de buenas prácticas agropecuarias que está a la pronta firma con el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Santa Fe. Esperamos muy pronto estar ya pudiendo lanzar el programa formalmente. Este programa, lo que pensamos, lo que está diseñado es poder contar con un ingeniero agrónomo con capacidad y con conocimientos específicos con respecto al tema fitosanitario. En cada uno de los departamentos, tenemos 19 departamentos en la provincia, la idea es tener un facilitador o implementador, creo que el nombre está en torno a facilitador o implementador, porque justamente lo que va a hacer esta persona es facilitar el proceso para que todo lo anterior ocurra. Para que todo lo anterior ocurra, nosotros tenemos que tener un número suficiente de ingenieros agrónomos que estén habilitados para hacer recetas. Tenemos que tener un número suficiente de operarios capacitados para manejar las máquinas. Tenemos que tener un número suficiente y distribución suficiente de máquinas habilitadas, inscriptas y habilitadas. Tenemos que tener un proceso de inscripción que sea simple, que sea fácil y que esté, digamos, ayornado a los tiempos que hoy reinan. Para todo eso, incluso tenemos que tener comunas que tengan la posibilidad de verdaderamente gestionar la ordenanza, si es que tienen ordenanza y si no desarrollarla. Para todo eso estamos pensando este facilitador por cada uno de los departamentos de la provincia. Esto está previsto que surja a partir de septiembre de este año, es decir, es bastante pronto la implementación de esta red de implementadores. Y también estamos pensando en que estos implementadores tengan un conjunto de herramientas para poder ayudar o asistir a cada uno de los eslabones. Ustedes saben que la ley de fitosanitarios de la provincia, la 11.273, obliga a que cada uno de los actores estén registrados en el registro provincial, que es autoridad competente del Ministerio de Producción. En ese sentido, la provincia de Santa Fe tiene un sistema que se llama CIFISA y que hoy en día está siendo analizado en profundidad para cada uno de los procesos administrativos tratar de desburocratizarlos, ayornarlos y tratar de que sea dentro de lo posible en la forma más remota posible. Todo ese proceso se está llevando a cabo en simultáneo con el desarrollo de la plataforma de la receta online. Entonces, estos 19 implementadores van a poder ayudar a cada uno de los eslabones de hacer una correcta inscripción en el actual CIFISA en un futuro de esta plataforma digital. Por otro lado, estamos trabajando, de hecho, parte del equipo recién llega, estábamos en otra sala reunidos hasta hace un momento, en conjunto con otras provincias en el marco del CFA, el CFA Pampeano, que se formó en mayo de este año. Las provincias Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe conformaron una mesa de interacción y de sinergia en la cual se intentan establecer planes de acción conjunta. Lo que se hizo fue designar una mesa técnica para trabajar en lo que es la armonización de las leyes de fitosanitarios entre las tres provincias. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que estamos trabajando? Tratar de simplificar el manejo de todo lo que tiene en torno al fitosanitario, sobre todo siendo que somos tres provincias que compartimos un límite político bastante importante. La implementación práctica que va a visualizar el productor agropecuario va a ser, por ejemplo, que vamos a poder, y esto creo que ya lo puedo decir con cierto margen de seguridad, va a poder circular la maquinaria agrícola de cada una de las provincias en el resto de las provincias. Ustedes dicen, bueno, eso hoy sucede. Sí, la realidad es que sucede, pero no sucede en forma legal. La diferencia va a ser que ahora va a suceder en forma legal. Es decir, uno va a poder ir a pulverizar a Córdoba o a Buenos Aires con una máquina santafesina, con un operero santafesino. Y eso va a estar legalmente aceptado. Así como Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe están trabajando, también se han ido sumando otras provincias. Ya tenemos a La Pampa sentados en la mesa y con la misma intención. Y Entre Ríos y Jujuy que se estaban sumando también con este mismo sentido. Es decir, todo va en línea con simplificar el proceso de funcionamiento correcto que es donde apuntamos. Es tener la totalidad de las pulverizaciones con una receta de un profesional por detrás. Bien, esto es un poco lo que les contaba recién. Este es un poco el planteo de lo que estamos haciendo. Se abre a sugerencias que son siempre bienvenidas para mejorar lo que estamos haciendo. No digo cambiarlo, pero sí mejorarlo. O preguntas, si algo quedó un poco claro. Lo que estamos pensando es que el plan de manejo va a tener una duración entre 3 y 5 años. Depende cada productor, en función del esquema de rotación que tenga, va a tener un plazo de 3 o 5 años. La idea es que el productor, en función de su plan de rotación, si es un plan de rotación, por ejemplo, de 3 años, haga una muestra de suelo inicial y una muestra de suelo final para poder tener un monitoreo con indicadores científicos. ¿En caso de tener un problema, no sé, en el seguridad de la sol y por último, ¿de varias veces se va a dar mucha siedad o por primera cosa que se hace mucha? ¿Y no podemos seguir la rotación? ¿Habrá algo para poder cambiarlo? ¿El productor no va a estar sujeto a ese plan de manejo, más que conceptualmente, digamos. Uno declara una rotación ideal, después las condiciones de campo, obviamente, muchas veces hacen que no sea posible. Lo importante va a ser, digamos, como lo vemos nosotros, en que uno va a poder contar con información, primero los modelos, que son cuatro modelos que son desarrollados por INTA y que están evaluados en la provincia y validados en la provincia en cuanto a confrontar tu plan de manejo con respecto al balance de carbono, por ejemplo, y te va a dar un resultado, tu plan de manejo y fertilización con respecto al fósforo principalmente, que es el elemento en el cual estamos haciendo hincapié, que al menos por ahora, probablemente agreguemos otros. Tu plan de manejo con respecto al balance hídrico, digamos, es una rotación que consume poca agua, eso sabemos todo lo que implica después, todo el agua que no ingresa en tu suelo por consumo, después termina yendo hacia otros campos y hacia la cuenca. Y con respecto al carbono también, si tu plan de manejo, tu rotación, sostiene los balances de carbono necesarios en función a la mineralización de cada zona. Estos son modelos que te van a dar información inmediatamente. Después, el análisis de suelo, al principio y al final, te van a dar datos ahí con respecto a parámetros físicos del suelo, te van a dar mayor información para ayudarte a vos, como productor, a tomar mejores resoluciones. En el medio está el profesional, el corresponsal agronómico, para que te asesore y ahí mejoremos cualitativamente cuál es el planteo que hace el productor. No está estipulado, como decía al principio, no está estipulado porque no lo está, realmente no lo digo porque no quiero, cuáles son los premios o con los castigos, cuáles son los premios para aquel que haga un planteo técnico que tiene realmente unos muy buenos niveles de sustentabilidad en estos cuatro indicadores, versus cuáles que no. Hoy simplemente se te va a informar de que con tu planteo no estás cumpliendo con alguno de estos indicadores. Esta es la idea por ahora. Y agrego otra cosa, perdón, ahora vamos a la pregunta. La idea es que esto salga en esta campaña, si es posible, para cuatro zonas piloto. Que eso no lo dije antes, me olvidé de mencionarlo. La idea es agarrar cuatro zonas piloto donde confrontar esta plataforma con estos modelos en un universo más acotado. Y en función del resultado, retroalimentarlo, mejorarlo y por ahí para la campaña siguiente, ojalá, en condiciones de aplicarse a toda la provincia. Las cuatro zonas piloto serían los bajos submeridionales, la cuenca lechera, la zona agrícola vinculada a la cuenca del Carcarañá, que sufre una fuerte erosión, y la pampa arenosa del departamento de General López. Esas serían las cuatro zonas más o menos distribuidas dentro de la provincia para poder testear justamente esta plataforma o este mecanismo. No, en relación a eso mismo, si hay una ley de arruinamiento en vigencia o un proyecto como para poder tener ese programa de cuatro años en manos de un único productor o un mismo tesoro. A nivel provincia... A nivel provincia... No, en este momento a nivel provincia no estamos trabajando. Más que la colaboración que hacemos con Nación en cuanto a la ley de arrendamientos. Como decía yo, en esta primera instancia es a los términos informativos y de formación informativa y formativo del productor. Si vos me preguntás a mí, a mí me gustaría soñar que en un futuro o a un propietario tenga que salir a alquilar su campo con un esquema de rotación X. Pero hoy no lo puedo decir. Hoy lo que vamos a hacer es simplemente pedirle al productor información para saber cuál es su manejo, darle una respuesta en cuanto a los modelos, cómo está su manejo, y por ahora eso es lo que estamos pensando. No quiere decir que en un futuro... Bueno, me imagino que vos tenés en tu cabeza el modelo de Uruguay, que eso ya es por ley, digamos. Uno hace un planteo en Uruguay y esto funciona de esta manera, digamos que lo tenemos como modelo arriba de la mesa. Sí, sería ideal. Porque si el 90% de la tierra se atienda para explotación, queda solamente un 10% para monitorear. Según el RUP, según los 28.000 registros, 58% a nivel provincial está en manos de terceros en diferentes formas. Y sí, un poco lo que va a implicar si el productor realmente tomó conciencia de su sistema o su planteo de rotación, va a tener que salir a alquilar para determinados cultivos o determinadas proporciones de cultivos, por lo menos. Pero no están los planes de la provincia hoy obligarlo al propietario a ofrecer ese plan de manejo como obligatorio. La señora tiene un premio que ha sido por un lado de un costo mundial por algo así que está en manos del productor. Del dueño. Siendo que tenemos un alto porcentaje de campos en manos de terceros, justamente el desafío está en pensar cuáles son los incentivos o los castigos que afectan al verdadero gestor de la producción, que es el productor. Me quedó una duda después de escucharlo. ¿Quién es el proveedor o el contratista? La maquinaria, etcétera, etcétera, y lo que no es. Porque la mayoría de los campos, por lo menos el campo nuestro, que es campo propio, que lo extorsamos más de 70 años, tenemos una historia con el contratista, está inscrito, maquinaria y todo lo tanto. ¿En qué va a intervenir el facilitador? ¿En todos los otros casos que no cumplen como ustedes? Donde no está registrada la máquina, donde el operario no hizo el curso habilitante. Sí, claro. Lo que vamos a tener es, los productores vamos a tener oportunidad de elegir más contratistas que cumplen con todos los requisitos. Bueno, eso es lo que se aspira. ¿O sea que todos los productores van a tener que tener un ingeniero agrónomo articulado? La intención es que por lo menos en dos puntos críticos de la producción agropecuaria, que son la pulverización con fitosanitarios, y en el momento de decidir qué vas a hacer con el suelo, que es un capital social, en esos dos puntos críticos, por ahora, sí, el corresponsable agronómico tiene que avalar con su firma. Ojalá esto crezca y se vayan incorporando mayores buenas prácticas avaladas por un profesional, pero por el momento estamos pensando que es lo que nos permite, porque ya hay leyes que nos lo permiten. ¿Por eso el plan de rotación para decir manejo del suelo debería ser sobre el propietario, más allá de que sea el gran del campo? Claro. Sí. Sí, porque acá lo importante es que a nosotros hacerlo en base al RUP. Estamos hablando de polígono, de parcela. O sea, el que presenta el plan de manejo es la parcela. Si es el propietario el que hace su propio manejo, lo hace el propietario. Si es el contratista o el arrendatario, es el arrendatario. Si no es el contratista, el que viene, tendría que seguir con ese plan. Sí. Si teóricamente el Estado le sigue haciendo. ¿Es el que viene, el que viene, el que hace mucho? ¿O la que tiene la gente? El agrónomo va a estar relacionado seguramente a la toma de muestra, a la toma de muestra, y va a depender de su grado de confianza con el productor. Al yo, ingeniero agrónomo, avalar el plan de manejo, nos imaginamos que va a haber un asesoramiento, por lo menos, al momento de darle seguimiento a la... Pero no obligatorio por ley. No, perdón si se entendió mal. La receta que estamos diseñando, lo que tiene es un rango de días. Yo, como ingeniero agrónomo, cargo para la parcela tal, una recomendación de productos fitosanitarios con una dosis y productos específicos. Y le doy un rango de días al aplicador. El aplicador le llega un anuncio y tiene tres días, cinco días, siete días en función de la urgencia de la aplicación. ¿La receta manual se puede poner? Sí, exactamente. Es lo mismo nada más que digitalizado. ¿En la receta actual está la validez? ¿En la receta? ¿En los cinco días, siete o dos? Exactamente. Sí, sí, que son los mismos campos nada más que digitalizados. La receta es la misma. Los campos son los mismos. Es que es el elemento legal que debería prevalecer en todo litigio, obviamente. Esto es como si uno quiere hacer un caso de mala praxis porque le recomendaron un medicamento que le hizo mal a su organismo. Hay una receta de un médico que te dijo que lo compres. Sí. No sé si todos escuchan. que a mí me queda una gran duda en cuanto al cumplimiento de esto y le explico algo. No es el caso nuestro que tenemos campo propio e ingeniero de toda la vida, pero la realidad es que sí escucho que campos alrededor nuestro que se alquilan, guarda relación muchas veces. El propietario quiere un rendimiento en quintales de soja y muchas veces el precio del alquiler está relacionado al manejo del suelo. Me refiero, si yo tengo un alquiler que tengo que pagar en la zona nuestra, Departamento de General López, antes eran 20 quintales, creo que ahora están entre los 15 quintales o 16 quintales y a su vez tengo que hacer un montón de aplicaciones y tengo que hacer un manejo de rotación en un contrato, supongamos a 3 años, por el contrato a corto plazo de un año lo único que se exige son resultados, la realidad es que esto va a tener que estar previsto de antemano, o sea, el efecto de esta ley fundamentalmente lo veo para campos alquilados, que es lo que se deja de lado, porque guarda una relación con el precio del canon del alquiler. Obviamente, y no estoy hablando como arrendatario porque no alquilamos nada, pero si usted alquila y hace un buen manejo y tiene una buena rotación, yo le puedo decir que en la última década aquellos que hicimos rotación a pesar de, el desbante económico fue muy grande, había que tener espalda financiera, entonces creo que la ley de antecedente es el alquiler y el cuidado del suelo va manejado, o sea, en la práctica, no digo como abogado, como legista, puedo hacer una anterior al otro, como resultados, ¿cuándo subió, cuándo aplicó el productor Graminia? Cuando le levantaron la pata y sacaron la retención. Esto es lo mismo, señores, hay un antecedente que se tiene que dar para que se cumpla en el caso de los arrendatarios, porque esto sí es cierto, uno lo ve alrededor del campo, zona núcleo, departamento de General López, los días que hay viento, hay una voladura tremenda, pero eso fue relación, o sea, el sistema, las soluciones económicas van de la mano a las leyes en la parte productiva, separar una cosa de la otra, me parece que está bueno como información, pero es idílico, las cosas para que sean prácticas como ahora, se sacó la retención, se sacó el rol, se subió el 46.9 las gramíneas, excelente. Por ejemplo, otra postura, ¿cuánto tiempo hace que está una ley en el Congreso para poner a cuenta de ganancias, descontar los fertilizantes? Eso sería, tendría que ser una ley que saliera como el tubo, como se descuenta. ¿En cuántos países la amortización de las maquinarios tipo Uruguay se hace en 1 a 3 años y no a 10? Esos son resultados inmediatos en la política agropecuaria de crecimiento. Esto es lo que veo, no que intervenga el Estado, no que fiscalice, no que el suelo sea astutentable, porque es cierto, estamos de paso y es un capital social. Pero creo que el resultado, disculpe que discrepe, no va a ser lo que ustedes piensan si no se empieza por el comienzo. Muy bien, sí. Perdón, disculpame, me había levantado antes, me olvidé. Yo, bien, les estamos formando la parte sustentable, la sustentabilidad en la modo de ambiente, sociedad y economía. Una manera de ser sustentable es la ecología. La institución y el ecología hoy en día tienen la mirada social, beneficio, la mirada ambiental con su beneficio, pero la parte económica queda floja. Escuchen casos en la provincia de Buenos Aires, en el sur de Buenos Aires, en Guamilí, que están trabajando en la producción de, digo, de la ecología. Lo que hizo la comuna fue estimular para darle valor agregado a ese trigo. Me parece un incentivo buenísimo. Todos los productores empezaron a dar poco a crecer y tienen un trigo de excelente calidad y con buen valor agregado, con precio, que pueden competir con los otros que utilizan a los trigo. Desde la ciudad de Esperanza se está trabajando con el índice de la municipalidad en el mismo proyecto. Es producir trigo agregado. Es un programa dentro de la zona perugada de la ciudad de Esperanza. Obviamente, la ley no pueden explicar, entonces lo que están buscando es producir buenas prácticas agrícolas y probar un trigo agrególogo. Me pasa a todos los productores que enseguida se bajan porque no hay políticas, no hay nada que le garantice vender ese grano a un buen precio. Por ahí la política que tuvo esta comuna de buen familismo fue ayudar con un cooperativismo a darle valor a la vida. Por ahí estaría buena sugerencia, por ahí, trabajar de la provincia con los motivos de los municipios esta política de trabajar en la ecología. Y algo que se viene en el fondo, hay varios ejemplos de la Argentina que salieron a la revista de la FAO como un ejemplo del familiar. Bien, bueno, gracias por la sugerencia, se toma. En este caso la provincia de Santa Fe a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial, yo antes comentaba, no sé si estabas, es un ministerio bien grande, bien complejo, la Secretaría de Desarrollo Territorial trabaja en conjunto con aquellos productores que están en zonas periurbanas con alguna ordenanza que los obligan a tener un manejo restrictivo de los fitosanitarios para asesorarlos y acompañarlos en una evolución agroecológica. A posteriori de eso, lo que está haciendo la provincia a través también del funcionamiento del Ministerio de Producción es tratar de darle valor agregado a esos productos, incluso se le da visualización a través de los comercios abiertos donde los propios productores pueden ofrecer sus productos con estas particularidades agroecológicas. En el caso del trigo no tengo ningún ejemplo que brindarte, pero la provincia tiene esta mirada de que es interesante darle cabida a estas nuevas sistemas de producción que así sean un nicho o cumplan una función específica específicamente en una zona cercana a las comunas, digamos, se le da asesoramiento, se le da acompañamiento y se le trata de ubicar el producto en alguno de estos comercios. Está buena sugerencia igual para el caso del trigo. Me pregunta tomando de fin la sugerencia, yo estoy de Norte, yo pienso un poco implementarlo y me gusta que el rol del ingeniero Romo esté, digamos, presente y me preocupa que también los productores no saben que el ingeniero Romo al lado cuando esté aquí en la boca está un poco débil y como ustedes están pensando la integración pública o privada para implementar este tipo de control o este tipo de práctica la del suelo, la del pico sanitario porque ustedes tienen territorio de empresas cooperativas que conocen a los productores y me imagino al Estado que en los grandes ¿quién se le va a complicar? No sé si ustedes lo están pensando y... Está buenísima la pregunta, la escucharon todos. Sí, yo... Está muy bien, la pregunta creo que lo dije en algún momento en el transcurso de la charla pero es fundamental por eso yo mencionaba el observatorio de suelos lo que estamos haciendo con fitosanitarios trabajando en conjunto con todas las instituciones del sector esto sabemos que es absolutamente imposible de implementar exitosamente solamente desde el Estado de hecho lo dijo la Ministra Siciliani en su panel esta mañana o sea, estamos viendo el rol de las instituciones como fundamental en la promoción en la concientización y en la implementación exitosa de esto de hecho estamos trabajando con todas las cooperativas con AFA con ACA con CREA con APRESID estamos interactuando con todas ellas y esto es un trabajo conjunto por ahí le toca liderarlo al Ministerio pero es un resultado como nos gusta me incluyo porque soy socio es una construcción colectiva colaborativa sí sin dudas que esto tiene una fuerte relación con todo el sector la Secretaría de Agricultura Ganadería y Recursos Naturales la de TITUTEOM la de TITUTEOM sí alguna otra pregunta si no la seguimos en privado bueno nos echan de la sala bueno está la última muchas gracias está el contacto del correo electrónico de la Secretaría de Agricultura por si quieren enviar mayores consultas gracias